Hola a todos, como sabes, Access Health Connecticut de vez en cuando manda varias cartas a tu correo en tu hogar. Bueno, pues estoy aquí para informarte de un correo específicamente que es sumamente importante que le pongas atención. Hola, soy Andrea y estoy aquí para indicarte y para llamarte la atención, porque las próximas semanas en tu correo va a llegar este sobre con esta carta. Esta carta es sumamente importante ya que te va a decir si tú y tu familia pueden renovar antes del 15 de diciembre, que es el último día para tener cobertura de seguro de salud. También importante el contenido de esta carta ya que te va a decir cuántas personas están inscritas, si calificas para ayuda financiera y otras preguntas. Sé que esto es un poco confuso, así que hemos incluido también estas preguntas y respuestas que te van a ayudar a comprender el contenido de esta carta. Recuerda, sabemos que esto es confuso y toda la ayuda de Access Health Connecticut es gratis para ti y tu familia. Los puedes encontrar en línea en accesslct.com, por teléfono o en persona.